Hola, antes de que veas este vídeo, quiero mostrarte CloudToys, una aplicación en la que podrás ganar muchos premios y lo mejor de todo es que podrás ganarlos gratis. CloudToys consiste en las clásicas máquinas de UFO o garra en las que debes agarrar un peluche y si lo agarras te llevas el premio que tenga dicha máquina. Claro, si quieres poder ganar gratis sin tener que pagar por las moneditas, verifica tu email al registrarte si te lo piden y utiliza mi código 241782 o 241782 en donde dice vincular código de invitación. De esa forma tendrás monedas adicionales gratis y más oportunidades de ganar. Además, cada día si haces check-ins y una especie de ruleta que hay, podrás sacar más monedas para jugar. Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS y es completamente gratuita y no es necesario recargar monedas para ganar. Para más información te recomiendo que revises la descripción de este vídeo y que mires los vídeos relacionados que verás allí. Ahora sí, sin más dilación, puedes tranquilamente disfrutar de este maravilloso vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la aplicación. ¡Chan, chan! Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos en Forest Raider Simulator. ¿Vale? Un juego que me han dado, creo que era en K-Mailer, ¿vale? No estoy seguro si era en K-Mailer o en Indie Boost, ¿vale? Es que me han dado tantas keys al mismo tiempo, el mismo día, que no sé ya de cuál es de cuál, pero bueno. En las etiquetas siempre suelo poner la plataforma a la que suele corresponder. Ahora sí, vamos a darle a nuevo juego. Vamos a hacer exploración libre, ¿vale? Para ver un poco cómo es el juego por encima, el mapa. Pero lo adecuado sería ir haciendo misiones, pero iba a hacer exploración libre. Vale, para que veáis gráficamente cómo se ve y todo. Os lo voy a enseñar por encima. Tienes correo. No sé cómo se ven los correos. Esto en calidad muy alta va un poquito petado. Ah, vale, se puede girar. Tengo demasiada mierda. Vale. Es un early access, tener en cuenta. Antes de criticarlo. Me iba a sobrar diciendo vaya puta mierda porque prácticamente he salido volando por una puñetera un objeto. De hecho, ¿qué narices? Quiero volar, gente. A ver si lo logro. A ver, a ver, a ver. A ver. Ah, que lo he metido en el inventario de alguna manera. De construcción. Hay cosas que aún no me deja. Mira, ¿ves? Puedo coger cositas. Que viva, que viva, que viva todo. Muy alto el sonido de la basura. Chavales. Sabes lo que voy a hacer, ¿no? Ah, no funciona. Quiero intentar volar, gente. En el gemoz esto funcionaba. Que podías propulsarte para arriba. A ver. Nah, no funciona, gente. Quería romper el juego por un momento, pero no puedo. A ver con la basura. Oh, con esto sí que voy a poder, chavales. A ver. Este, este. No. Estoy intentando romper el juego por las risas, ¿vale? Acabo de coger basura. No entiendo muy bien de qué va el juego en sí. Creo que hay que limpiar. Creo que es un simulador de Ranger. Mira, el email estaba aquí. Si he puesto el juego. A ver, espera que me entienda. He puesto el juego en español, pero esto me sale en polaco. No sé qué idioma es este. Mal vamos. A ver. Escuchar el chiste. Tenemos el juego en inglés. Otra parte en polaco, lo que sea esto. Pero el juego en sí, en español. ¿Hola? ¿Hola? Pero bueno, me da igual. ¿What's up? Acabo de... Acabo de sacar un lavabo a través de una puerta. Eh, sí. El juego funciona bien, me dicen. Nada, pues ahora soy el chatarrero del barrio. Aquí te está explicando el tutorial y toda la pesca. Vamos al cagadero este. Cagadero de la edad media. Esto es para que veáis los paisajes. En sí el juego tendrá misiones para hacer. Yo obviamente me he metido en modo libre para mirar. ¡Eso es! A contaminar. Este juego enseña bien. A contaminar. Así, así me gusta. Ahí dejo la basura, chavales. Esto no lo hagáis vosotros en la vida real. Oye, se puede quitar... ¿Me hace? ¿Se puede quitar el pesado del tutorial? A ver el mapa este que grande es. Hay un lago. ¿Me puedo bañar? No. ¡Ah! Se han cargado la gracia, tío. Yo quería nadar. Lástima que sea un early access. Que está muy roto, chavales. Cuidado. Vamos a matar a la naturaleza. Mira, todos los insectos se mueren ahora. Mira, 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 mira. ¡Que no pare la fiesta! ¡Eh! ¡Que guarras la gente! Venga, vamos a ensuciar más todavía. Vale, es un juego que... Supongo que tenemos que cuidar los bosques, ¿no? Por eso es simulador de guardabosques. Venga. Me he dado cuenta que una sola ya hace una bolsa llena. ¡Oh, la, la! Esto está muy roto, chavales. Mira lo que puedo hacer. Puedo acumular aquí 500 bolsas y bajar los FPS un huevo. Mira, 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 mira. Contamino más yo que lo que hay aquí tirado. Mira, mira. ¿Se podrá tirar esto al agua? Ya que yo no puedo... Si no podía meterme al agua, ¿no? Por cierto, el agua... Un poco falsa, la verdad. No se mueve cuando la pisas. Supongo que el extinto es por si se hace algún incendio en el bosque. Mamá mierda hay por ahí. O sea, básicamente es un simulador de... De guardabosques y ya está. Y tienes que limpiar la mierda. Vamos a hacer una hoguera de... No puedo hacer una hoguera. Ahora yo. Qué pena. Ahora tiras una cerilla y... Y ponen desfuego esto. Todas las bolsas de basura. Total, el humo no contamina, chavales. No pasa nada. Quemar basura no contamina. No te sé la ironía, pero es que... Madre mía. Hostia, eh. Skyrim con estos gráficos... Que de hecho hay mods que se vean así de bonitos. Estaría guapo, eh. Un Skyrim así con graficazos así... Y yo lo veo, eh. Hay animales. Mira. Una bolsa de basura ahí en mitad del suelo. El juego es así. O sea, se ve bonito. Pero ya veis que hay que recoger. Se ve ahí basura. Pone bonus. Tero kilos, tal. Y luego hay que tirar a los contenedores que haya de inicio. Básicamente es eso, gente. Escoges basura. Te la llevas en el inventario. Y la tiras en los contenedores. Uy. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Si lo queréis, el juego está en la descripción. Yo os he enseñado un poco por encima de qué va. No he enseñado las misiones. No he enseñado nada. Aún está un poco verde. Las traducciones están un poquito mal y eso. Pero bueno. Así nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.